Hola amigos, hoy quería hablarles sobre 5 misterios que existen sobre los dinosaurios no avianos y los estudios que se están haciendo para aclararlos. Pero antes que nada agradecerle a Juan René Sánchez Ramírez por su colaboración al canal. ¿Por qué llegaron a ser tan grandes? ¿Y de dónde obtenían la energía necesaria para sustentar cuerpos tan masivos? El tiranosaurio, que vivió cerca del final del periodo Cretácico, hace unos 68 millones de años, llegó a una longitud de 12 metros y un peso de 5.400 a 6.800 kilogramos. Fue el principal depredador de su ecosistema, llevando una dieta carnívora a base de dinosaurios herbívoros con cuernos y con picos de pato. Él podía cazar presas vivas y también alimentarse de cadáveres. Las víctimas eran deglutidas por su fuerte mandíbula que medía hasta un metro y medio de largo y estaba acompañada por grandes dientes que podían llegar a 30 centímetros, incluyendo la raíz. Además, se destacaba, por sus ojos ligeramente inclinados hacia adelante, un sentido del olfato desarrollado y una audición aguda, convirtiéndolo en un dinosaurio audaz y eficiente para cazar. Por otro lado, los saurópodos, las criaturas más grandes que pisaron la tierra, tenían una dieta a base de verduras prehistóricas. Pero, ¿cómo podían tener energía suficiente para cargar el peso de más de 10 elefantes africanos solamente a base de plantas? Según indica una investigación, existía una planta en abundancia, sorprendentemente rica en nutrientes, que podría haber sido un pilar de la dieta de los saurópodos, por lo cual podían adquirir grandes volúmenes de alimento en poco tiempo. Es el equicetum, o cola de caballo. El equicetum, al ser sometido a una prueba en fermentación de 5 días, con el mismo gas que producía el intestino de los saurópodos en su ciclo alimentario, liberaba más energía que cualquier otro grupo de plantas, incluidas 16 gramíneas modernas. Es una planta rica en proteínas y mucho más nutritiva que helechos, cícadas y coníferas de la era de los dinosaurios. Para ahorrar energía, los saurópodos se mantenían quietos en un mismo lugar y utilizaban sus cuellos, de más de 10 metros de largo en algunas especies, para tomar sus alimentos de la copa de los árboles con ayuda de la boca. De acuerdo con el estudio, los animales engullían prácticamente una tonelada de materia vegetal por día sin masticarla. Los dinosaurios nadaban. Durante décadas, los paleontólogos pensaban por defecto que los dinosaurios eran terrestres y que las criaturas que poblaban el agua eran otros grupos de reptiles antiguos. Pero las pruebas fósiles reabrieron el debate de si algunos dinosaurios antiguos podían prosperar tanto en tierra como en agua. La cuestión de si los dinosaurios eran hasta cierto punto semiacuáticos siguió siendo un problema para los investigadores, ya que muy pocos fósiles de dinosaurios tienen características esqueléticas que muestren inequívocamente que la evolución adaptó su cuerpo al agua. Un pariente del velociraptor de más de 68 millones de años de antigüedad revela signos de la hidrodinámica observada en las cajas torácicas de las aves buceadoras. El fósil del sur de Mongolia, conocido como natovenator polidontus por las palabras latinas y griegas, cazador, nadador de muchos dientes, representa la primera vez que se ve este rasgo en dinosaurios fuera de las aves y de sus parientes extintos más cercanos. En muchas criaturas las costillas sobresalen de la columna vertebral en un ángulo aproximado de 90 grados. Pero en las aves buceadoras modernas, como pingüinos y cormoranes, las costillas se inclinan hacia los extremos de la cola de los animales. Se cree que este rasgo ayuda a agilizar a los animales cuando nadan por el agua. Y es este tipo de adaptación el que los científicos ven en el fósil de natovenator, que incluye una caja torácica parcial bien conservada. En la última década, los científicos sospecharon que por lo menos un grupo de dinosaurios tenía estrechos vínculos con el agua, los espinosauridos. Estos depredadores eran claramente más acuáticos que otros dinosaurios con el mismo comportamiento, con múltiples líneas de evidencia anatómica y química que sugieren que acechaban en las orillas e iban tras los peces. Algunos estudios llegaron a afirmar que el mayor miembro de esta familia, el espinosaurio, era un monstruo de río que pasaba gran parte de su tiempo en el agua. Estas afirmaciones fueron cuestionadas a lo largo de los años, con estudios que argumentan que este animal era más un depredador de emboscada que un cazador de peces nadando. Un estudio del año 2017 describió otro posible nadador, Halska Raptor. Aunque la criatura era un dromiosaurio, tenía un cuello largo y decididamente parecido al de un ganso. Es más, su hocico, que tenía un montón de agujeros para los nervios, sugería que tenía un gran sentido del tacto facial, como los cocodrilos modernos, que pueden detectar el movimiento de la presa en el agua. Y algo que refuerza esta idea es que Natovenator y Halska Raptor eran parientes cercanos. ¿Por qué algunos terópodos tenían las patas delanteras muy cortas? Las inusuales patas anteriores cortas de algunos dinosaurios carnívoros fueron un misterio por mucho tiempo. Sin embargo, una investigación titulada ¿Por qué las extremidades anteriores de los tiranosauridos eran tan cortas? Una hipótesis integradora ofrece una explicación al respecto. Para encontrar esta solución, el autor del artículo, Kevin Padian, se planteó dos preguntas claves que permitirían resolver la duda. Por un lado, ¿por qué sus extremidades anteriores se volvieron tan cortas? ¿Y fundamentalmente, para qué las usaban? Los terópodos gigantes tenían cabezas enormes y mandíbulas con dientes capaces de aplastar los huesos de casi cualquier dinosaurio grande. En consecuencia, durante la alimentación grupal con otros individuos, donde varios ejemplares compartían una misma presa, las extremidades anteriores eran vulnerables a lesiones que podrían provocar la muerte. Es decir, que al comer en grupo, los brazos de un individuo eran propensos a ser mordidos por el de al lado y resultar gravemente herido. A raíz de este mecanismo adaptativo, el autor sugiere que las extremidades anteriores se habrían reducido. Representaban un peligro para la supervivencia de los individuos, lo bastante grandes como para alimentarse en forma comunitaria de un cadáver, y tanto su gran cráneo como sus imponentes mandíbulas le daban todos los mecanismos depredadores necesarios. En conclusión, eran más pequeñas para mantenerlas fuera del peligro, evitando lesiones, pérdida de sangre, amputación, infección y muerte. ¿Los hombres antiguos descubrieron fósiles de dinosaurios? Es posible que los humanos lleven milenios encontrando fósiles de dinosaurios sin tener ni idea de lo que encontraron. Gracias a algunos de estos descubrimientos accidentales, estos huesos pueden haber servido de inspiración para historias y leyendas, como por ejemplo los dragones o los gigantes. De esta forma no es posible decir cuál fue el primer registro fósil de dinosaurio encontrado por la humanidad, pero se cree que el primer animal de su especie, registrado en la literatura científica, se basó en unos restos óseos que durante años se consideraron parte de un ser humano. Según el Museo de Historia Natural de Londres, el primer dinosaurio descrito por la ciencia fue Megalosaurus, carnívoro y bípedo, que vivió durante el Jurásico. Una de las bases de esta descripción fue un hueso fósil descubierto en el siglo XVII en Oxfordshire, en Inglaterra, y adquirido por el naturalista y químico Robert Plott. En sus observaciones, Plott describió que el hueso se parecía a la parte inferior del fémur de una persona, este es el hueso del muslo, y especuló con que el hallazgo podría haber pertenecido a un ser humano gigante. Una ilustración del peculiar fósil se incluyó en el libro de Plott de 1677, titulado La Historia Natural de Oxfordshire, pero la pieza no fue nombrada. En 1763, el médico inglés Richard Brooks revisó el trabajo de Plott, llamando al fósil Scrotum humanum, afirmando simplemente que se habían encontrado piedras que representaban exactamente las partes privadas de un hombre. Sin embargo, la descripción del megalosaurio no sería publicada hasta 1824 por el geólogo y paleontólogo William Buckland. Su trabajo se basó en un hueso fosilizado de la mitad anterior de la mandíbula inferior del animal prehistórico, encontrado en una cantera de pizarra en Oxfordshire. El nombre Megalosaurus, elegido por Buckland, significa el gran lagarto. Posteriormente, se consideró que el hueso descrito por Plott también pertenecía a un megalosaurio. Sin embargo, el fósil se perdió y los científicos actuales no pueden confirmar si de hecho era de este animal. ¿Cómo era la niñez de un dinosaurio? Un Musaurus recién nacido hubiera sido lo bastante pequeño como para caber cómodamente dentro de la mano de un ser humano. Y por esto, el género lleva el nombre de lagarto ratón. Sin embargo, luego de tan solo 8 años de comer plantas, hubiera pesado más de una tonelada. Al utilizar una impresionante serie casi completa de fósiles que representan las tres etapas clave de la vida, los científicos pudieron crear modelos interactivos en tercera dimensión de dinosaurios del periodo Jurásico Inferior y llegaron a una aproximación en donde se hubiera encontrado su centro de masa al crecer. En los primeros años de su vida, debido al peso de la cabeza y el cuello, su cuerpo se hubiera inclinado hacia adelante sobre el apoyo de los antebrazos. Sin embargo, a medida que crecía la cola, su centro de gravedad se desplazaba a la zona pélvica, llevándolo hacia arriba a una postura que le hubiera permitido caminar en dos patas. Es decir, que estos dinosaurios gateaban antes de caminar. Uno de los motivos por los que investigar animales extintos es tan complejo es que en general los científicos solo pueden ver una minúscula parte de lo que fue la vida de cada criatura. En la mayoría de los casos, en estas imágenes, no hay crías ni animales jóvenes, ya que son más pequeños y es menos probable que se fosilicen. Existen muy pocas especies de dinosaurios de las cuales tengamos una serie adecuada de fósiles, desde huevos o crías hasta adultos, y Musaurus es una de ellas. Los científicos las denominan series ontogenéticas y son altamente valoradas. Los Musaurus son solamente una rama del árbol genealógico de los dinosaurios que pudieron haber modificado sus métodos de locomoción a medida que crecían. Se han elaborado varias hipótesis de dinosaurios que lo habrían hecho, entre ellos Maia saura, Iguanodon, Cytacosaurus, Driosaurus y Masospondilus. Es increíble pensar que en esto los dinosaurios bebés se parecían mucho a los bebés humanos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si les gustó, los espero de nuevo otro día. Cuídense un montón. ¡Gracias!